Gracias, estamos aquí todavía. Una nueva final, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo te sientes? No, bueno, estoy exhausto, pero muy contento y muy orgulloso de mi equipo. Dieron un partido impresionante, no nada más aquí, también en el Azteca se pararon con una personalidad impresionante. Y hoy sabíamos que iba a ser un duelo a muerte, porque sabemos que el contrario tiene un equipo también muy importante. Tiene una nómina muy importante, acabaron de superlíderes y eran los favoritos para lograr el doblete, de ganar el campeonato de CONCACAF y también de ganar el campeonato de la Liga. Entonces imagínate, nosotros ya logramos una meta primera, que es llegar a la final y el objetivo es ganar esa final. Entonces vamos a ver qué equipo nos toca, si Monterrey o Columbus. Nosotros quisiéramos que fuera Columbus porque la final se jugaría acá. Pero bueno, respetamos mucho a los dos equipos que están todavía participando en la otra semifinal y ojalá que se nos dé poder jugar una final acá, porque hoy nuestra gente nos apoyó de principio a fin. Fue un partido durísimo y el ánimo de toda la gente incursó a mis jugadores a hacer una batalla épica, porque fue una batalla épica, ¿no? Una batalla de tú a tú y bueno, ¿qué te puedo decir? Todavía estoy así como que con la adrenalina todo lo que da. ¿El significado de una nueva final para la institución? No, siempre lo he dicho que este torneo es importantísimo para nosotros porque ya lo hemos ganado cinco veces y te lleva a un torneo que es espectacular, que es la final, que es el Mundial de Clubes, que lo hemos vivido tanto en Japón como en Oriente, como en Abu Dhabi. Ahora va a ser un formato nuevo que todo mundo queremos participar, porque ya sabes los equipos que están ya calificados. Entonces vamos a tratar de llegar a ese Mundial de Clubes, respetando todavía a nuestros rivales, pero bueno, con la ilusión que tenemos, nadie nos puede quitar el sueño que tenemos de llegar allá, ¿no? El tema de la final, ¿qué coincide con el día de las elecciones en México? ¿Cómo se mató? Se jugaría el primero. ¿El primero? Sí, 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 se jugaría un día antes porque no se podía jugar el día dos. Entonces ya la CONCACAF dijo que adelantaría un día el juego. Pero sí, precisamente eso, Secretario de Seguridad, ¿qué les dijo que les haría a los policías? ¿El tema de desgracia? Sí, eso tendríamos que verlo, ¿no? Eso tendríamos que verlo porque es ley seca, la ley ley seca, no sé si empieza desde el viernes o cuándo empiece, pero bueno, esos ya son detalles que es lo de menos, ¿no? Hay que estar ahí y ojalá que sea aquí en nuestro estadio, ¿no? Oye, una calmada joven que está respondiendo, ¿no? Sí, estos chavos, bueno, olvídate, ¿qué te puedo decir? Tenemos un equipo espectacular, que los chavos con estos juegos, imagínate lo que maduran, lo que crecen, lo que demostraron hoy con una personalidad y como les dije, en el Azteca también se pararon de tú a tú y la columna vertebral con un Cabral, con un Salomón, con Chiquito, con Idris y con Barreto que entró también, Micolta dio un partidazo, Carlitos Moreno con una seguridad atrás impresionante, pues van graduándose de inmediato, no a fuego lento, a fuego rápido y lo han demostrado que están para grandes cosas, por supuesto que no hay que echar las campanas al aire y hay que seguir acompañándolos, porque son chavos que tienen 19, 20 años, 18 años, tal vez les falta un recorrido por acabar de madurar, ¿no? Otra prueba el jueves, ¿no? Sí, por supuesto, otra prueba el jueves, durísima, durísima, porque tenemos que hacer una rotación de equipo, porque es imposible, imagínate con el desgaste que hubo hoy, cómo va a estar el partido del jueves, entonces vamos a tener, el profe va a tener que hacer algunos cambios para darle descanso a otros, pero la vamos a pelear a muerte también, eso ténganlo por seguro, queremos estar en la liguilla porque también... Gracias por ver el video.